¡Woooooooooo! ¡No, morir de la... Los Creepers en Minecraft son uno de los monstruos más temidos por todos nosotros Pero, ¿qué pasaría si hubieran más tipos de Creepers? Y no solo el típico Creeper que se acerca, te hace psss y pum, explota Eso es lo que vamos a ver en este video Y mira dónde estoy Encontré este hermoso bioma Los Badlands, no sé cómo se llama Las Tierras Malas, me imagino Y tenemos muchos huevos de Creeper, pero no son Creepers normales Bueno, este sí es Creeper normal El Creeper Pastel, el Creeper Galleta, el Creeper Oscuro, el Creeper de Tierra, el Creeper Ender, Creeper de Fuego y así Muchos tipos diferentes de Creeper que vamos a probar De hecho, si ves ahí, hay unos Creepers ya bastante extraños Vamos a verlos, vamos a acercarnos a verlos de cerca ¡Mira este Creeper Rosa! No sé qué Creeper sea, pero al parecer estos Creepers aparecen de día Porque, pues este día, y hay Creepers, hay Creepers rosas ¿Qué harán esos Creepers? Ahorita estoy en modo creativo, entonces no me pueden explotar Ok, vamos a ver, me voy a quitar el modo creativo Game Mode Survival Listo, entonces este Creeper debería explotar ¿O no? Este es un Creeper amigable ¡Qué bonito! El mundo necesita más Creepers rosas como este Pero bueno, empecemos con los Creepers normales Los Creepers que todos conocemos Que se te... ¡Oh! 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 Se te quiere acercar y explota Y... y ya Eso es un Creeper normal Podemos poner varios más ¡Explosión masiva! ¡Wow! Ok, todos conocemos esos Creepers Son los Creepers normalitos No tienen nada de especial Ahora vamos a ver el Creeper pastel ¿Qué pasará con...? ¡Oh! ¡Es como un pastel! Se ve como un pastel Mira, hasta tiene... hasta tiene fresas en la cabeza A ver, espera Míralo ¡Oh! El Creeper pastel se convierte en un pastel ¿Vamos a hacer más? ¿Oh? ¿What? ¿What? Si explota un Creeper pastel al lado de otro Creeper pastel que ya explotó Se convierte en una antorcha No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar a ese ruidito Y... y que no me dé miedo Así saber que... ¡Oh! Que no va a explotar Es otra cosa completamente rara en mi cerebro Mi cerebro no puede procesar eso Creeper pastel Muy interesante Si te estás muriendo de hambre El Creeper pastel puede ser tu mejor amigo El Creeper galleta Esto me dice El nombre me dice Que este tampoco me va a matar si explota Pero vamos a averiguarlo Este me gusta Tiene camuflaje perfecto para este lugar De todos modos voy a tener cuidado De que no me... Galletas Creo que me gusta más el Creeper galleta Que el Creeper pastel A ver Vamos a poner muchos Creepers galletas Todo bien Todo bien Los Creepers galletas Muy amigables Muy amigables Podemos poner un millón y medio de Creepers galletas ¡Ah! Que bonito es Que bonito es El mundo necesita más de estos Creepers Creeper galleta Vamos a poner el Creeper oscuro Este Este Creeper Si se ve como que nos va a matar El nombre lo dice todo Pero bueno Creeper oscuro en 3 Digo Creeper oscuro en 3 2 1 ¡Bum! Si está oscuro Si está oscuro ¿Por qué? ¿Desapareció? A ver otra vez ¿Hola? ¿What? Siento que tal vez Tenemos que Tenemos que ponerlo Este De noche Vamos a ver Time set night Ok Ahora es de noche ¿Qué pasa con el Creeper oscuro de noche? Porque a lo mejor el día lo mata Nada más desaparece Voy a intentar no moverme Nada más desaparece El Creeper oscuro Nada más desaparece Ok Creeper oscuro Hasta ahora es el más chafa Por cierto Quiero que me pongas en los comentarios ¿Qué Creeper es el que más te gustó? De todos los que vamos a ver en este video Hasta ahora Para mí Ha sido el Creeper galleta Pero eso obviamente Puede cambiar Y muy probablemente va a cambiar Porque apenas llevamos 3 Creepers De todos estos Entonces a ver Creeper oscuro El que sigue es Creeper tierra Ese suena como algo Bastante interesante Creeper tierra ¡Oh! ¡Wow! ¡El Creeper tierra Está súper pro! ¡Wow! Ok ¡Tengo mi nuevo Creeper favorito! Está súper pro El Creeper tierra Tenía miedo Siempre tengo miedo Con estos Creepers Porque no sé Creeper tierra Al parecer no me va a matar Entonces podemos Con mucha tranquilidad Ponerlo Me gusta como tiene Pastito en la cabeza ¿Listo? Creeper tierra Es lo mejor ¿Y qué pasa si pongo Varios Creepers tierra? Varios ¡Wow! 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido De los Creepers tierra? Quedó un Creeper tierra Ahí enterrado Creeper tierra Quedó enterrado Y parece que hay pastito Pero no Es la cabeza De Creeper tierra ¿Ven? Ok Pues Me acabo de encerrar aquí A ver Esperen Si fueras a hacer Como un combate Contra alguien Podrías usar Los Creepers tierra Para hacerte un bunker Instantáneo Ender Creeper Vamos a ver Vamos a ver Este seguro me va a matar Ya llevamos bastantes Creepers Y todavía ninguno Me ha matado ¡Bum! Oh my god Está de miedo ¡Wow! Soy fan Soy fan Del Ender Creeper Me mató Sí Es correcto Me mató el Ender Creeper Estuvo muy interesante La manera en la que me destruyó Vamos a ver eso otra vez Si te gustó este video De los Creepers Todavía no acaba el video Todavía no acaba el video Pero si te está gustando Este video de los Creepers Y te gusta mi cara de Creeper Ponle like al video del Creeper Intento número 2 En 3 2 1 Y vamos al cielo Ok Ese no me mató Estoy muy feliz Ender Creeper Muy bueno Muy bueno Muy bueno A ver vamos a ver Creeper de piedra Ok vamos a ver Vamos a ver este Creeper A ver que pasa Creeper de piedra No me vas a matar ¿verdad? Creeper de piedra Amiguito ¿Estás bien? Amiguito ¿Estás bien? El Creeper de piedra Como que no funciona muy bien Vamos a poner el Creeper De cohetes El Creeper cohete Oh wow Hasta ahora ese es el que mejor se ve De todos Ese es el más bonito Hasta ahora Oh Oh he hecho un cohete Cuando explota A ver Vamos a poner varios Vamos a poner varios Oh Oh Me elevaron No Grave error A ver exploten Exploten mis Creepers Exploten mis Creepers Son peligrosos Si te acercas a ellos Pero Pero no No te quieren matar realmente O sea me morí Porque me subí a uno de ellos Pero realmente no es que me quisieran matar Creeper cuhete Aquí está Vamos a poner unos cuantos más Y espero no morirme A ver No me maten Wow Wow No 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 Creeper cuhete Ah No Ok Si son peligrosos Los Creepers cuhete Son peligrosos Te matan de una manera muy extraña Pero si te matan Más veces de las que no Ya quedaron pedazos de Ya quedaron huevos de Creeper Por todos lados Vamos a poner Creeper de hielo Ese Suena como que Va a ser azul No sé por qué No sé por qué Presiento Que el Creeper de hielo Va a ser azul Pues es Estabas equivocado Es blanco Wow Es como el Creeper de tierra Pero mejorado Me gusta más que el Creeper de tierra Porque este Cuando camina Va dejando nieve Y luego explota Y estás en una gran pila de nieve Vamos a poner otro Que me siga Para que Deje un caminito de nieve Ven Coopera Coopera para el video Deja un caminito de nieve Deja un caminito de nieve Y explota Venga Búnker de nieve Este es Es mi nuevo favorito A ver Creeper de magma Este me va a matar Hay que tener cuidado Es uno Oh Prende fuego Oh Va dejando caminos de fuego Oh Este Creeper Este sí que Este sí que está devastador Este Creeper está muy peligroso Explota Y seguramente va a dejar lava Oh Explota y sí Oh my god Oh my god Ve eso Ve eso Creeper de lava Muy peligroso Creeper de magma Creo que no voy a poner otro más Porque sería demasiado Sería demasiado peligroso Vamos allá arriba al bosque Y vamos a poner el El Creeper de magma Va a estar chido No va a ser el gran bosque Pero bueno A ver Creeper de fuego Velo Velo nada más Esto va a empezar a arder Esto va a empezar a arder Oh sí Oh sí Venga Explota No me mates Ok Perfecto Oh Quémate Quémate bosquecito ¿Ves lo que puede hacer un simple Creeper? Estamos desperdiciando gran potencial Con los Creepers verdes normales Que tenemos que explotan Hay muchas cosas interesantes Que pueden suceder Ya se está haciendo de noche Justo a tiempo Para que es Oh no Un pobre Creeper rosa Amigo corre Corre por tu vida amiguito Corre por tu vida Oh my god Todo se sigue quemando No no es cierto Creo que me gusta más el de hielo Este está mucho más devastador Pero me gusta más el de hielo Bueno vamos a ponerlo de día Y vamos a continuar Nuestra ciencia Nuestros experimentos Porque está el Creeper oscuro Ahora vamos a ver el Creeper de luz Oh wow Este me gusta Hola amigo Wow Esto no me lo estaba esperando Creeper araña de noche Vamos a ver Oh my god Basic Wow El Creeper araña Está de miedo Ve que chido se ve eso Te envenena Para empezar Que eso no está tan chido Oh Es que se ve como si fuera Una explosión Que se congeló En medio de la nada Se ve muy chido esto de noche Esto no tiene nada de sentido Creeper ilusión Uf Es que empezamos a entrar al territorio Que se pone un poco extraña la cosa Aparecieron muchos Creepers extraños No pasa nada Vamos a poner Oh Creeper ilusión Oh my god No me maten Wow 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 Ok Es un Creeper Que se hace muchos Creepers Que explotan Es esta de miedo Zombie Creeper Eso suena como que me va a matar Creeper rayo Oh ese está chido Me gustan los Creepers amarillos No sé por qué Wow Ok Creeper rayo Muy bien Quiero hacer la prueba A ver Vamos a ver Vamos a ver Ponemos varios puerquitos Ok Y luego ponemos un Creeper de rayo Wow Y se hace Zombie Pigment Zombie Pigment Ja 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 Inteligencia complechito Esto está funcionando perfectamente bien Estamos haciendo ciencia muchachos Creeper reversa Ja 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 Wow What ¿Qué acaba de pasar? Esto está muy extraño Ok ¿Qué pasó? Se salieron todos los huevecillos del cofre Yo pensé que era muy inteligente Por meterlos ahí Y acaba de ocurrir un desastre No vuelvo a tirar No lo vuelvo a tirar al lado de mi cofre A ver Vamos a poner el cofre un poco más alejado Creeper de agua Eso suena como algo muy amigable Como algo que no me va a querer matar Déjame me pongo esto Ok Vamos a ponerlo aquí Para que todo esto Se desaparezca Creeper de agua Oh sí Eso es justo Eso es justo Lo que estaba planeando Eso es justo lo que me esperaba Y no No me defraudó el Creeper de agua Oh wow Pero echa mucha agua No es como que echarse una cubetita No, 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 no Creeper de agua Explota por favor Venga Pum Creeper de agua Yo te elijo Ve esto Ve que cosa tan hermosa Está bien pro Como se va todo el agua hacia adentro Zombie Creeper Ok Este me va a matar Creeper zombie Oh what Ok Pues eso es nada más un Creeper normal Pero con cuerpo de zombie ¿No? Este mod Me está gustando bastante más Bastante más de lo que pensé Spring Creeper Vamos a ver Está muy raro Esto no se ve como No Wow Creo que si era más como Creeper resorte Y lo puse justo al lado de mi cofre A ver Muy bien Vamos a poner otro Spring Creeper Un poco por acá Está bien raro Parece un Creeper Pero que le arrancaron toda la piel Se ve como que no se la está pasando nada bien Es como un Creeper Que parece más Más malo que un Creeper normal Pero realmente te da tiempo De alejarte En lo que sale volando hacia arriba Entonces Es un Creeper un poco más amigable Míralo Qué bonito Creeper psíquico ¿Eres psíquico? Ok Pues el Creeper psíquico Fue bastante Bastante más chafa De lo que esperaba Tal vez muchos Creepers psíquicos Hacen algo Pensé que me iba a sacar volando O algo así Pero no El Creeper balístico Ese suena como que me va a disparar Me imagino que va a ser como gris Un gris medio oscuro Vamos a ver si sí Pues no Estás completamente equivocado ¡Ah! ¡Oh my God! Es un Creeper verde Que lanza TNT Y no me deja de perseguir Que se lleva el título Del Creeper más peligroso de todos ¡Wow! Sí Definitivamente Es el Creeper más peligroso de todos ¡Wow! Se comió la mitad de la montaña Me voy a acercar Para que explote Y echen un millón y medio TNTs ¡Corre! ¡Wow! Soy fan del Creeper balístico Estos creo que si los matas Explotan chido ¡Wow! ¡Sí! Nos quedan tres Creepers Nos queda Creeper fuego Creeper viento Y Furnace Creeper Que es el Creeper horno Creeper horno Vamos a ver el Creeper horno ¡Oh! Está bien chido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se desaparece? ¡Wow! Estoy adentro de un horno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa más extraña! Lo más raro es que no me está matando la lava Eso es lo más raro de todo Yo esperaría que ya estaría Que ya estaría muerto aquí Pero no Dale dos segundos a flechito Para salir de aquí Sería más rápido así Me gustó Me gustó el Creeper horno ¡Velo! Está bien chido Está bien chido ¡Ja, ja, ja! Y además te meten un horno Vamos a poner el Creeper de fuego No se ve como que fuera de fuego ¡Oh, wow! Y echa mucho fuego ¡Oh, beso! Soy fan del Creeper de fuego Soy fan del Creeper de fuego Me gusta más que el Creeper de magma Regresemos a nuestro lugar de pruebas Creeper de viento Es un Creeper normal Porque a lo mejor está haciendo algo que no podemos ver Vamos a poner muchos cerditos aquí Conejillos de indias Y vamos a poner un Creeper de viento aquí A ver si lo saca volando ¡Oh! ¡Sí lo saca volando! ¡Muchos Creepers de viento! ¡Wow! Saca volando a muchas cosas Vea, hasta ya les afecta Está bien chido el Creeper de viento A ver, vamos a hacer la prueba esta Esto es piedra, ¿no? Si pongo ahí el Creeper de piedra No pone Quita ¡Wow! Rompe toda la piedra A ver ¿Y si pongo varios? ¡Wow! Yo sabía Yo sabía Que había algo que hacer con ese Creeper Y está bien chido Porque además Deja todo lo que no es piedra Entonces deja Todos los minerales Todo el oro Todo el hierro Encontraremos diamantes Con el Creeper Vamos a poner muchos Creepers de piedra Por aquí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un Creeper balístico! ¡No contamos con la astucia Del Creeper balístico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve, ve esto! ¡Wow! Está súper pro ¡Oh, ve lo que hicieron aquí! Soy fan Soy fan del Creeper de piedra Vamos a poner muchos Creepers balísticos Probablemente va a morir mi PC Así que si muere mi PC Esto es un error Esto es un error, muchachos ¿Estás listo para la explosión? Esto va a estar muy bueno No, nada más tengo que correr ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja A ver, a ver, a ver, a ver Sí, sí fue aquí Ja, 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 ja ¿Sabes qué? Necesito más manzanas doradas Vamos a hacerle otra vez acá Pero ahora me voy a poner manzanas doradas Me voy a poner, este Toda la armadura posible Vamos a llenar de Creepers ¿Estás listo para la bomba nuclear? Ahí está perfecto Sí Que se llene ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esto va a explotar bien chido Tengo miedo Tengo miedo Y no sé bien cómo lo debería de hacer Pero, a ver, pues ya Solo, solo hazlo, Plechito Solo hazlo Si vamos a hacer las cosas Vamos a hacer las cosas bien, ¿ok? Esta acá y esta aquí Protección contra explosiones Este, protección contra explosiones Este también, y este también Ahora solo me pongo Todo esto, así me voy a proteger Me voy a proteger de todas sus explosiones Pongo el modo supervivencia, me como La manzana y me pongo a defender Con el escudo, eso es lo único que tengo Que hacer, survival ¡Wow! ¡Me voy a morir de la caída! ¡Me voy a morir de la caída! No consideré eso, tengo que tomar una poción De caída lenta, las buenas noticias Es que todas mis cosas siguen Como tenían que ser, así que a ver Venga, hay que aprender De nuestros errores, listo, vamos a buscar Otro lugar donde hacer la explosión gigante ¿Estás listo? Ahora sí, nada más me tengo que poner esto Tengo que comer la manzana Estamos listos, tenemos toda nuestra armadura Con protección contra explosiones 4 Y caída pluma 4, survival ¡Cómate la manzana! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Lo logré! ¡Oh, my God! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Ahí vienen más! ¡Ah! ¡Exploten, amiguitos! ¡Wow! ¡Está súper pronto! Espera, espera Todavía no acaba esto Todavía no acaba esto Tienen que explotar Tienen que explotar ellos Porque es lo que realmente Porque es lo que realmente Hace que explote la vida ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Porque caíron rayos! ¡Porque caíron rayos! Esto es un desastre Esto es un desastre Completito ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Nos vamos a ir hasta el bedrock! ¿Estás listo para ir hasta el bedrock? ¡Yo estoy listo! ¡Yo estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ya no sé qué está pasando Esta protección contra explosiones Está funcionando a la perfección, ¿eh? Déjame te digo eso ¡Oh! ¡Sigue comiendo, plechito! ¿Oíste eso? ¿Oíste eso nada más? ¿Escuchaste eso? Todavía hay Todavía hay No voy a descansar Hasta que se acaben ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Salieron más! ¡Salieron más! ¡Salieron más! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿No nos fuimos al bedrock? ¡Vámonos al bedrock! ¡Vámonos al bedrock! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Come, come, 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 plech! ¡Más! ¡Más creepers! ¡Más creepers! ¡Más creepers! ¡Más creepers! ¡Más creepers! ¡Ya llegamos al bedrock! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi armadura encantada! ¡Funcionó! ¡A la perfección! ¡Oh, my God! ¡Ves! ¡Es que ve esto! Game of Creative ¡Ya! ¡Así, YOLO! ¡Ve! ¡Eso! ¡Oh, wow! Sí, definitivamente el creeper balístico es mi favorito Pero tú pon en los comentarios cuál fue tu creeper favorito El amigable también fue bastante, bastante chido, ¿eh? Si te gustó el video, dale me gusta Si no, también dale me gusta Si eres nuevo al canal, suscríbete Y nos vemos en el próximo video Es otra cosa completamente rara en mi cerebro Mi cerebro no puede procesar eso ¡Nos vemos en miArthur! Gracias.